Usted sabe que se conmemora un año más de lo que fue la batalla del 30 de marzo. No lo podemos dejar pasar por alto porque fue una fecha muy significativa. Fue la primera que se hizo para salir en pos de la República Dominicana. Sí, es así. La gente, bueno, la gente lo que está ahora mismo en preocupación. Muchas personas todavía lo están cogiendo a la ligera, como que el asunto es algo de una comedia, de un chiste. Otro sí ya lo hemos agatado, por ejemplo. Estuve dando una vuelta. Señor director, hoy le vamos a pedir paciencia a los televidentes con las imágenes y todo eso. Porque parte del personal que labora con nosotros aquí en el estudio no está, en el caso de nosotros, nuestra coordinadora del máster, no está con nosotros. Y vamos a pedirle paciencia. Por ejemplo, yo hice un recorrido hoy cuando iba a nuestras oficinas y el comercio en un 70, 80% están sus puertas cerradas, principalmente oficinas de servicio. Los bancos están todos laborando, las oficinas gubernamentales están todas laborando. Ahí podemos ver imágenes. Los centros de salud están todos laborando. Miren, si me permite, más adelante hay unas imágenes, señor director, donde hay un velorio. Esas imágenes no son mías, pero está bien. Más adelante, señor director, en el WhatsApp hay unas imágenes donde hay un velorio y me gustó mucho. Lamento primero la muerte de esa persona, no sé quién es. Pero me gustó mucho que solamente iban quizás dos vehículos, que es un llamado que hizo el gobierno de que si solamente fuesen familiares directos, que no fueran esa aglomeración de personas cuando se muere un ser querido. Para eso mismo, porque es lo que más debemos de evitar, estar donde hay muchas personas, tratar de reducir lo más que uno pueda, donde hay muchas personas, protegerse con guantes y mascarilla. Y tratar de no salir de sus hogares lo menos posible, salir de sus hogares. Tratar de estar recluido en sus casas o apartamentos o donde quiera que usted entienda que va a tener el menos contacto posible con las personas. Entonces, esas imágenes nos gustó mucho. Vamos inmediatamente, Jenny, a abrir las líneas 809-725-0505 para que la persona nos reporte. Miren, ayer, más adelante vamos a hablar, habló el expresidente y candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, con algunas medidas. Lo primero que él entiende es que las medidas que tomó el gobierno, encabezado por el presidente Danilo Medina, fueron acertadas, pero él añadió otras. Lo mismo hizo el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader. También ahorita vamos a colocar y a analizar estas medidas que él propone. Creo que sí, que el gobierno debe de abrirse. Ambos pusieron a la orden su equipo económico principalmente y también su equipo de salud para aportar algunas ideas. Creo que algunas medidas astinadas, en el caso de Luis Abinader veo algunas que son un poquito aéreas, medidas económicas muy fuertes, que entiendo que hay que analizarla detenidamente. Y esto es algo que cayó de sorpresa. Creo que cada medida económica que el gobierno vaya a tomar tiene que pensarla muy bien, porque el gobierno llamó a 15 días, pero no sabemos si esta cuarentena va a durar 15 días. Claro. No sabemos. Cada país, los efectos son diferentes. Son diferentes. Ahorita vamos a colocar también un mapa, Jenny, de lo que está sucediendo. Se los voy a mandar al máster, de los países afectados, de la cantidad de personas recuperadas y de la cantidad de personas infectadas. Ahí estamos viendo. Esto es, ok, esto es un cuadro, pero ahorita le vamos a mandar un link al señor director. Pero este cuadro lo podemos ir analizando. Esto es el 18 de marzo. Tenemos que en China, una población de 1.439.223 casos confirmados, 80.894 personas fallecidas, 3.237. En Italia, una población de 60.461.827 casos confirmados, 31.506 personas fallecidas, 2.513. E Irán, y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso específico de Italia, que es donde muchas personas están diciendo que no le hicieron casos a las autoridades. Fíjense que en China, con una población mayor y con una cantidad de casos mayor, si nos vamos proporcionalmente a los casos de personas fallecidas, son relativamente menores en proporción a Italia que Italia. ¿Por qué? Porque en China tomaron todas las medidas, aunque fue el epicentro y es donde se originó el virus, si se quiere, no el virus, sino la clonación del virus o la mutación, mejor dicho, del virus con el coronavirus al COVID-19. Y ahí pudieron manejar, ¿tú ves? Y tomar la cosa en serio. Por eso que nosotros hacemos un llamado a todos los dominicanos y dominicanas a tomar esto en serio. La cuarentena es totalmente necesaria. O sea, no podemos tomarla a la ligera. Ah, no, que uque, ah, no. No, la importancia de guardarnos en nuestros hogares por el bienestar de todos. Porque realmente no solamente es pensando en mí, de que, oh, si salgo me voy a, me puede infectar, pero también puede ser el caso de que yo sea quien lo porte y lo lleve a ese lugar. O sea, tenemos que pensar también en el otro. Claro, claro. Entonces, el asunto es tomar en serio la situación. Ya el Ministerio, el Ministro de Trabajo, soltó las medidas, por ejemplo, a las empresas que, dentro de lo posible, mandaran a sus empleados a sus casas lo que pudieran adelantarle las vacaciones o el salario, que se lo pudieran adelantar para que las personas pudieran irse a sus casas con algún tipo de alimento ya y con lo mínimo de la canasta familiar por estos 15 días. Pero ahí viene la disyuntiva. Decimos 15 días. Duraremos 15 días. ¿Qué hará el gobierno si tiene que prolongar la cuarentena? O sea, son disyuntivas que no están respondidas por el gobierno, que es donde muchos debieron de enfocarse. Porque, ok, ya, las medidas están, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B del gobierno? Bueno, yo entiendo que quizás la va a ir desarrollando en el paso de los 15 días, porque es como mencionábamos al principio, que no podemos tomar decisiones a la ligera. Y esto es muy delicado. Por eso se hizo el llamado primero a los 15 días y con el pasar de los 15 días, pues estarán dando informaciones mucho más acabadas. Si se ha de llamar ya al retorno de lo que son las labores de trabajo o si se va a prolongar lo que son la cuarentena, por así decirlo. Bueno, si ustedes ven que estoy trabajando es porque muchos de nuestros colaboradores estamos trabajando online. Por eso me traje nuestra computadora personal, nuestra iPad y todo lo que nos facilite la comunicación vía online. De hecho, ya a partir de mañana nosotros comenzaremos a hacer los programas vía online. Vamos a crear una plataforma hoy para que, por ejemplo, en el caso de Jenny, en el caso de Raquel y el equipo que está detrás de cámara pueda interactuar con nosotros de forma remota y ustedes poder observar el programa para que así todas las personas que trabajan con nosotros aquí y los mismos camarógrafos y técnicos, exceptuando algunos que son esenciales, puedan de una forma u otra recluirse y colocarse en cuarentena. Es la idea, es la única forma de evitar el contagio. La gente se pone... Se dice que es el primer medicamento que tenemos, cuidarnos nosotros mismos. Si la gente se está poniendo guantes, mascarillas, pero caramba, claro que puede evitar, pero de la forma y el uso. Es que es muy delicado el asunto. El uso de la mascarilla y los guantes es como si usted fuera un médico que fuera a operar. O sea, eso tiene su técnica de colocársela, los guantes, su técnica de colocárselo y de quitárselo, la higiene de las manos. Claro, vamos a hacer todo lo posible, pero es prácticamente difícil si usted tiene un contacto externo de su ambiente, porque en su casa usted puede tener control, pero fuera de su casa no. Yo vengo aquí y aquí Telenor ha tomado una serie de medidas muy atinadas, está limpiando constantemente y eso, pero hay, por ejemplo, algunos utensilios como el celular, el micrófono, la computadora, el escritorio, que uno viene de externo y que no tiene la higiene. Gracias. Gracias.